Tres jóvenes que habían sido involucrados por la policía militar y del orden público en la aportación de 900 libras de marihuana recuperaron su libertad tras permanecer varias horas detenidos. El alucinógeno fue descubierto el pasado miércoles en una casa abandonada de la colonia Cerro Grande, en el sector 8. Ese día se detuvo a José Dagoberto Martínez, José Luis Beltrán Turcios y Alejandro Antino Castro, quienes fueron dejados en libertad por falta de pruebas en su contra. Estos tres hondureños exigen a las autoridades militares mayor cuidado en sus investigaciones para no manchar la imagen de personas honorables. José Luis Beltrán Turcios, nosotros tenemos ya nuestra acta donde estamos libres, personas que no nos acusan de nada porque somos personas honradas, no somos personas que tenemos antecedentes penales, somos personas que trabajamos desde la mañana hasta la noche para mantener hasta nuestras familias. Creo que un error es de cualquiera, pero aquí lo estamos enmendando con la cara en alto, con la frente en alto, para que nuestras familias se sientan muy orgullosas de nosotros, que venimos de familias muy humildes y que no tenemos nada por qué agachar nuestro rostro porque no somos ningunos delincuentes. Gracias. Mi nombre es José Dagoberto Martínez. ¿Esto le ha generado, me imagino, complicaciones a nivel de sus clientes? ¿Usted qué es? Mire, yo tengo una empresita que se llama Litas Caseras y Más. Nosotros tenemos todos los permisos correspondientes a su debido momento, nosotros los vamos a presentar. En este momento no los tengo porque vengo saliendo del batallón. Vengo a limpiar mi nombre porque incluso si ustedes se fijan en la fotografía de los diarios, andamos con la misma ropa, venimos saliendo, no hemos dormido. Entonces se nos ha vinculado con algo que nosotros no tenemos nada que ver. Simplemente nosotros estamos aquí para limpiar nuestro nombre. Yo tengo una empresa que se llama Litas Caseras y Más. Nos dedicamos a vender comidas a domicilio. ¿A quién le pide la autoridad de usted para futuras investigaciones que se llaman responsables en este tipo de organización? La verdad no nos interesa eso. Lo que nos interesa es que limpien nuestro nombre. O sea, que haga una disculpa pública, que haga una conferencia de prensa como yo lo acostumbro y que pidan una disculpa y que aclaren que nosotros no somos delincuentes y que no nos vinculen con nada que tenga que ver con drogas o con crimen organizados, con bandas, porque no somos ningún tipo de delincuentes. ¿Cómo fue el día del operativo? ¿Dónde está usted? Yo estaba en mi casa. Yo vi cuando entraron dos horas y media antes. Y yo miro que están tomando una puerta porque estoy atendiendo clientes que llegan a buscar a mi casa. Cuando yo veo eso, yo me meto en mi casa porque no me interesa lo que están haciendo. No tengo nada que perder. O sea, a mí me alegra que estén haciendo algo porque no me doy cuenta qué es lo que está pasando realmente. Pero como no me interesa, me meto en mi vivienda normal. Cuando me extraña dos horas y media después, es que me tocan la puerta y dicen mi nombre. Entonces, me sorprende y me ponen las chachas y bueno, uno se somete a la autoridad y nos sometemos a cualquier investigación porque no somos delincuentes. ¿Verdad? Entonces, estamos aclarando aquí nuestro nombre y poner nuestra frente en alto. José Alejandro Andino Castro. ¿Cómo es que se aclara esto? Bueno, nosotros salimos aclarando aquí porque la libertad que tenemos nosotros es porque somos personas honradas. Salimos libres de culpa de todo porque lo que ponen en los periódicos que sale en noticieros y todo, salimos limpios de eso porque nosotros somos personas trabajadoras a las cuales desde la juventud de nosotros hemos sido trabajadores. Y las personas que nos conocen, ellos sabrán el saber de qué tipo de personas somos nosotros, trabajadores. Y estamos libres porque en realidad nos involucraron en algo que no tenemos ni conocimiento, no sabemos de qué se trata eso. Entonces, nosotros estamos libres porque somos inocentes. ¿Les ha generado muchos problemas estos? No, sí, nos genera... Todas las familias de nosotros nos apoyan porque saben que somos personas trabajadoras y somos honrados, pues nos hemos dedicado siempre a trabajar y yo creo que las personas, amistades y familia nos conocen y la persona que nos quiera criticar de otra forma, pues queda a su conciencia porque nosotros somos personas cabales y no tenemos antecedentes penales. Incluso fusilarnos ya nos dejó en libertad porque no tenemos indicios en contra de nosotros. ¿Y cuál quiere una... que ellos comparezcan públicamente y digan... Si ellos son responsables tendrían que hablar a favor de nosotros, así como nos pusieron en la televisión con ese montón de fardos de marihuana que incluso que no sabemos ni de quién son ni nos competencia a nosotros nada de eso. Nosotros nos dedicamos a otras funciones, no vendemos drogas ni nada, pues a mí me conoce toda la gente que me conoce, me conoce como una persona que he trabajado en el transporte de taxis y trabajo mecánica también. Y aquí los amigos, yo creo que las demás personas también lo conocen que él vende comida y él presta un servicio de seguridad en nuestra colonia.